Los títulos de ANCE acumulan una caída superior al 50% de los máximos de octubre, lo que no quiere decir que éste no pueda construir importantes rebotes contra tendencia o fases de reacción que de alguna manera sirvan para drenar, ajustar proporcionalmente las importantes caídas previas. Y más cuando resulta que la semana pasada el precio parecía querer frenar la hemorragia desde la potencial zona de soporte que le consideren la base del canal bajista de los últimos meses. Llegados a este punto, puede decirse que el título no presenta resistencia alguna hasta los 4,59€ ante ese importante soporte. Aunque no rebotara hasta ahí, sería lo mínimo que cabe esperar de una corrección que en poco más de un mes ha sido el 30%. El mismo gráfico que tiene ANCE lo podemos ver en ArcelorMittal. Los dos estarían en disposición de rebotar con fuerza dentro de una fase correctiva de medio plazo. Gracias. Gracias.